Esta es como que la mejor definición de hueca ¡Uuuuh! ¡Vean esta maravilla! Pero bueno mi champi, hasta no probar ¡Champians! ¡Champians! Sean todos bienvenidos a México ¡Ja ja ja! ¡Raymito llegó a México! ¡Qué alegría, qué alegría volver a estar aquí mi champi! Ya segunda vez que estamos aquí en México Y eso la verdad a mí me encanta, me emociona, me inspira Porque es la ciudad de las comidas más populares Que tranquilamente nosotros podemos conocer de Latinoamérica La primera vez que nosotros venimos de aquí Creo que me faltó muchísimo sacarle el jugo a este país en cuestión de comida Incluso la primera comida que comí aquí fue un restaurante de mariscos Porque mi percepción era totalmente distinta a lo que normalmente yo veo en redes Entonces si ustedes son como yo de países latinoamericanos Tanto Perú, Bolivia, Colombia, Chile, Argentina Creo que van a tener la misma percepción que yo Que es muchas veces completamente distinto de lo que te muestran Porque hay algo en común No sabes ni por dónde empezar Hay muchísimos, muchísimos, muchísimos lugares Muchísimas comidas Y algo que me he dado cuenta de los mexicanos A comparación de los latinoamericanos Es que no nos alejamos mucho Porque las calles son similares Las edificaciones son similares La cultura es similar El respeto siempre es similar Todo es similar ¡Budia! ¡Cosa! Pero si de algo Los latinoamericanos tuviéramos algo en común Que nos sintiéramos así Pero demasiado orgullosos Es de tener Las huecas Bueno, en Ecuador se llama huecas Aquí en México no sé cómo se llamarán Esos puestitos que la verdad son baratos Son ricos Es un poquito incómodo comer Pero la verdad es una experiencia ¡Uff! Así que si me pueden describir Como literalmente Cómo se describe en Perú En Bolivia Ahí pues sería súper chévere Y yo Como la primera vez que vine No sabía dónde comer Y si ustedes están en la misma situación Y la primera vez que vienen a México Y no saben dónde comer Pues los tacos de canasta Por el zócalo Me dijeron que es Lo tradicional Lo típico Lo que ustedes sí o sí Tienen que comer Esto es como que la mejor definición De hueca Para las personas Que no son De Ecuador Y no conocen ese término Pero es literalmente Ese puestito chiquito Tal cual ¡Uff! No son como para estar yendo A restaurantes de alta cocina De comida de autor Porque creo que no van a disfrutar Como que la esencia pura De cada ciudad O de cada país ¡Uff! Vean esta maravilla Pero así Es como se disfruta 55 pesos Hasta como 3 dólares con 50 Con cola ¡Hijo! Y lo interesante es que también Tienen aparte Sus salsas Su guacamole Aparte Como para que tú vengas Y le pongas de una al gusto Así como las chancrosas En Ecuador Eso es lo que me pareció divertido Lo que me impresionó Es que literalmente Se funciona como una hueca Súper grande En la parte de atrás También había mesas Aquí no te debes Aquí no estás como para irte A sentar y todo Disfrutar No, simplemente es comer Y al paso Y boom Pero bueno mi chamba Hasta no probar No vamos a juzgar Yo me pedí de chicharrón Y de adobo Algo que no sé qué es Pero hágale ¡Mmm! ¡Puta! ¡Qué rico! ¡Mmm! Sinceramente no sé qué No sé qué tendrá Pero uy Tiene un saborcito Súper condimentado La tortillita ¡Belleza! Hijo Ni siquiera da ganas Aquí solamente da ganas De meterla Y remojarla En guacamole O remojarla En salsito a verde Y boom ¡Mmm! No sé si se comerá así Pero ¡Qué belleza! Otra cosa que me sorprendió Muchísimo Es que Ni 30 segundos Se demoró mi orden Cogí Pagué Me dieron Y ya está ¡Qué loco! ¡Qué rápido! Así debería funcionar Un puesto de humitas En Ecuador Esto era lo que te decía ¡Uy papá! ¡Uy se fregó! ¡Se fregó! ¡Se fregó! Hay que probar completo Vean cómo se ve esa maravilla ¡Uf! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Si esto hubiese sido Mi primera experiencia En México Hubiese sido genial No mariscos Bueno Aunque también son fuertes En mariscos Pero Pedí un plato Que no me gustó Pero Es como que la mayoría Siempre viene lo típico Como que a Ledo Pastor A Suadera A Cachetilla A Cachetes No sé O sea Creo que debes venir A esta clase de huecas Como para que tú Entiendas la esencia Pura de México ¡Hijo! Lo que me encanta De todo esto Es que es la mejor Definición De una hueca Hueca Sin sillas La atención O sea Ellos se enfocan En entregar La comida Es deliciosa ¡Uy! ¡Uy! Ya me pico ¡Uy! 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 ¡Uy papá! Me puse algo Que no debía poner Y si son medios potentes Con un refresquito Que aquí Lo llaman refresco Porque no lo llaman cola Porque es súper interesante ¡Uy! El venir aquí Te cambia la perspectiva ¡Qué rica! ¿Qué es la comida De México? ¡Uy! Una comida así Que te provoque felicidad Es ahí Es buena Y no tenía ni siquiera Como que las típicas Que normalmente La mayoría va A cualquier parte del mundo Y conoce Sino que tenía como De papa De frijoles De chicharrón Chicharrón en En salsa verde Yo no sabía Yo no sabía qué pedir Simplemente me recomendaron La chicharrón Y yo pedí La de chicharrón Una hueca Aprobada Lo que me pareció Súper chévere Es que Aquí no tienes tiempo Ni siquiera Ni a dudar O sea Realmente Lo que pides Es lo que pides Y punto Maestros del taco Estuvo aquí El gourmet Tu canal de cocina Uy Qué bueno Yo también voy a poner Mi sticker Si es que me lo permiten Uy Qué llenura Qué llenura Qué calentura Uff Sí que te dejan Sudando esos tacos Mijo Y súper raros No había probado En mi vida Y aquí Ni siquiera Te tienes que perder Los tacos Están acá Y el zócalo Está acá La iglesia También está acá Todo está cerca Guau Rosalía Va a estar aquí Bueno Tampoco es que me guste Pero Te la lanzo Y para que te emociones Me encontré Con un ecuatoriano ¿Qué tal mi chan? Mi chan Qué bacán Qué gustazo Ecuatoriano de dónde? De Machala De Machala Cuánto tiempo Ya aquí en México Ya llevo tres meses Y algo que me puedes recomendar Pozole bueno Y pozole bueno Acabé de probar Los tacos de canasta Son buenos Son unas Como qué muertelita Uy A mí Qué bestia Qué ricos Que me parecieron Pero dependiendo Dónde Los que están Bueno A mí me voy a comentar Los que estaban Puestos en un lugar Ya tapadí Son buenos Son más sanos Pero los que los comes En la calle En un triciclo Porque están muy Contaminados Ay ya Porque justo Justo fuimos Por ahí Por el Zócalo Tres Qué bacán Qué bacán Qué bacán La cultura mexicana A mí Bueno Bueno Me echamos Y con este cafecito Se termina el video de hoy Con el hotel Que afronte Que está Una iglesia Súper inclinada Hijo No Ya mismo Se cae Y como siempre No se olviden Que nosotros Nos vemos Para canela Nos vemos Nos vemos mañana Por cierto Me compré Una cola De toronja Para ver Qué sabe Uy Qué rico Uf Qué lleno Pero está buenazo Uy Refresco Sabor Toronja Con 1.3% De toronja O demás Vaya a saber Dios Qué será Nos vemos Mañana Mi champ Por qué salimos Por qué salimos Por qué salimos Por qué salimos